Hola a todos, tengo una buena noticia para los aficionados de la extracción de oro encontré ácido nítrico, bastante diluido, pero es de forma legal, o sea no necesitas papeleo ni nada se usa para desencrustante de piscinas y se puede encontrar en las tiendas grandes que venden suministros para las piscinas por lo menos en España, es un desencrustante que contiene ácido nítrico al 24%, pero va muy bien yo estoy bastante contento con él, aquí tengo un litro, lo puse en una botella porque le voy a mostrar a continuación el experimento que hice y va muy bien, le cuesta un poquito calentarse y luego ya va muy bien recordad que esto hay que hacerlo, esto se debe hacer al aire libre, pues ahora le voy a mostrar esta es la reacción del nítrico con las placas, va muy bien, vuela unos 5 euros cada litro espero que os sirva la información, pues recordad en las tiendas que venden suministros para piscinas mirad en la etiqueta si pone ácido nítrico, Leroy Merlin normalmente vende y algunas otras tiendas bueno, que os dejo, nos vemos en el próximo